Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos finalmente Checo Pérez y el equipo Red Bull Racing firman la renovación de su piloto oficial de Fórmula 1 y bueno porque como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco Guadalajara continuará ligado al conjunto de la bebida energética para las siguientes dos temporadas o sea 2025-2026 en esta última cuando empiece el cambio reglamentario y de unidades de potencia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno pocas personas podían imaginar cuando el equipo Racing Point comunicó a Checo Pérez que no van a poseer con van a poseer con él de cara a una temporada después precisamente cuando se convertiría en Aston Martin 2021 y el piloto y el piloto mexicano oriundo de Jalisco Guadalajara iba a tener una segunda oportunidad y bueno y vaya oportunidad porque el equipo Red Bull Racing decidió apostar por Checo Pérez luego de las decepcionantes temporadas de los pilotos de la escuela de Red Bull o sea el francés Pierre Gasly y el británico tailandés Alex Alvon y bueno un movimiento por aquel entonces identificado como puro experimento y bueno y Checo Pérez convenció en 2021 y tanto que en 2024 el equipo Red Bull Racing y el piloto mexicano oriundo de Jalisco Guadalajara volvieron a prolongar su contrato hasta finales de la temporada 2026 o sea cuando empiece la reglamentación la siguiente reglamentación técnica y y también de la unidad de potencia lo que serían seis años pilotando para el equipo con cuartel central domiciliario Milton Quincy bueno en estos cuatro años el piloto mexicano oriundo de Jalisco Guadalajara sumó un total de 29 presencias en el podio incluyendo cinco victorias en su campeonato del año anterior 2023 como gran logro quedando eso sí a una considerable distancia de su compañero de equipo y bueno esta distancia es la que se disparó la que se que disparó la rumorología junto con comentarios emitidos tanto por Helmut Marcos como por Christian Horner hablando acerca de distintas opciones para la temporada 2025 incluyendo afirmaciones de que no tenía ninguna prisa por confirmar la alineación de pilotos oficiales aunque al final terminó siendo de lo más rápido en hacerlo y bueno ahora es un momento importante para confirmar nuestra alineación para 2025 y estamos muy contentos de seguir trabajando junto con Checo la continuidad y la estabilidad son importantes para el equipo tanto Checo como Max son una asociación sólida y exitosa asegurando nuestro primer resultado 1-2 para el campeonato el año pasado Checo ha tenido un fuerte comienzo en el 24 con segundos puestos en Bahrain Arabia Saudí y Japón y luego su podio en China las últimas carreras han sido difíciles hay convergencia en la parrilla pero tenemos confianza en Checo y esperamos que regrese a su forma el último retimiento probados que a tan menudo vemos el año pasado fue una temporada unicornio y tendremos que trabajar duro para retener nuestros títulos pero estamos seguros en nuestra alineación y con el equipo en su conjunto lo cual es imperativo en lo que se perfila como un campeonato reñido este año eso aseguró el máximo responsable del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes o sea Red Bull Racing es decir Christian Horner y bueno bueno estoy muy feliz de comprometer mi futuro con este gran equipo es un desafío como ninguna otra carrera para Red Bull Racing dentro tanto dentro como fuera la pista estoy encantado de quedarme aquí para continuar nuestro viaje junto y contribuir a la gran historia de este equipo durante dos años más ser parte del equipo es un desafío inmerso y me encanta tenemos un gran desafío este año y tengo plena confianza en todo el equipo en que el futuro es brillante aquí y estoy entusiasmado de ser parte de él quiero agradecerles a toda toda la confianza que están depositando en mí mucho y quiero devolverla con excelentes resultados dentro y fuera de la pista creo que tenemos mucho trabajo por hacer tenemos mucho más campeonatos que ganar juntos eso aseguró para concluir el protagonista de esta noticia o sea Checo Pérez Sergio Checo Pérez y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao gracias 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 Gracias.